No sé si estás al tanto de la campaña que salió justo ayer del Ministerio de Consumo de El Azúcar Mata, ha sido un cartel muy polémico, donde aparece, se simula un sobrecito de azúcar con la forma de un cigarro, directamente se pone El Azúcar Mata como si fueran las cajetillas de tabaco. Es decir, un mensaje muy agresivo, muy polémico va a ser, está siendo ya, y que está dirigiendo también un poco al sector de la alimentación, porque se está apostando por ese tipo de mensajes más cañeros que hasta ahora no se habían dado. ¿A ti qué te parece esto? Bueno, no sé si lo has podido ver, lo viste ayer y demás. Sí, lo vi un poco, sobre todo en redes sociales y tal, con divulgadores que sigo, y me parece, a ver, tiene todo su punto. Sobre todo vi también lo del cambio, no sé si esto está más oficial o no, de IVA. Eso también, eso salió creo el día anterior en prensa. El IVA, la subida de IVA también va muy de la mano con esto, yo creo que ya ha salido prácticamente a la vez. El cambio del IVA para los productos, ¿no? Subida del 10 al 21% en el IVA en bebidas azucaradas, refrescos, tanto azucarados como glucorados. A pesar de un problema que no solamente es de educación o de concienciación social, sino también de medio. Tienes que estar en un medio y un estado que tiene que cargarse de la salud global y de la adquisición y la facilidad con la que puedes adquirir este tipo de alimentos. Claro. El tema es que ahora se echa mucha mierda, hablando claramente, ¿no? Al final, yo lo veo esto como no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, o sea, es política porque los políticos están... Claro, los políticos se están encargando de implementarlo, pero es algo que no va de bando, esto es de salud. Entonces, debemos contemplarlo, intentar hacerlo con un prisma de objetividad, de decir, oye, da igual el gobierno que lo haya implantado, pero es de valorar un gobierno que por lo menos apueste por esto porque hasta la fecha yo creo que no se había hecho. Hay otros gobiernos del otro bando contrario que creo que estuve viendo ayer que se intentó hacer, el tema de, creo que cuando estaba el PP, de también subir los impuestos y demás, pero no fue tan sencillo. Al final, es muy complicado y hay que valorar cuando se hace... Hay muchos intereses cruzados, eso lo sabemos, al final no es sencillo. De hecho, el tema de los impuestos fue muy polémico hace, creo que fue hace un año, hace unos meses en Cataluña que se anticipó esta medida y no sé si ahora mismo está todavía en vigor o creo que está como en disputa porque al final han habido reclamaciones por parte de la industria, está un poco la cosa chunga. Entonces, dar ese contexto, apostar y meterle caña a decir ahora, bueno, que no es inmediato, que es para 2021, esto digamos que se ha propuesto a la Comisión Europea por parte de España dentro de su presupuesto y demás, yo lo veo como algo bastante valiente y que si lo vemos quitando la parte de la política está guay porque al final va a servir para mejorar la salud. Ahora, que hay polémica porque la gente dice, oye, que esto solamente quieren recaudar dinero, ¿por qué lo hacen? Un tema importante que estoy de acuerdo. ¿Por qué solo lo hacen con los refrescos y no con las magdalenas, con la bollería, con tal? Pues sí, de hecho, ayer, por ejemplo, enlazando con esto, estuvo el ministro Garzón, ministro de consumo con Boticala García, divulgadora top, hiper top, en directo de Instagram, le preguntó por esto, una de las dudas y inquietudes que los divulgadores tenemos y es que al final comentó que sí que se tiene intención de seguir implementando eso, al igual que reducir los impuestos también de los productos saludables, de materias primas que no llevan etiquetado, todo esto se contempla. Yo la posición que tengo ante estos cambios es favorable porque creo que al final está muy bien quejarse por quejarse y decir, oye, ¿por qué no se hace esto y por qué tal? Pero por algún sitio hay que empezar. O sea, no se puede, ojalá, un etiquetado que te informe correctamente, ojalá se bajen los impuestos a los productos saludables o lo que sea, que se suban a todos los productos que causan enfermedades, ojalá, pero es que no se puede hacer todo de golpe. Entonces, en vez de criticar, creo yo, esas cosas, ¿por qué no intentamos ver un poco el quitar la parte política de bandos y decir, coño, se están haciendo cosas guays por la salud, sea quien sea quien las haya hecho? Es muy complicado. Es muy complicado porque se pone la piste. Claro, yo diciendo esto, pues la gente, ah, mira, este es un marioneta del gobierno. ¿Quién te paga? Se va a dejar coleta, tal. No, porque me estoy quedando calvo. Eso no se contempla. Pero, joder, que yo y otros colegas divulgadores son muy críticos. Y, ojo, los divulgadores tenemos que ser críticos. O sea, desde la divulgación, señalar esas trabas y decir que el nutricor está mal y que le faltan cosas por arreglar y todo eso. Está guay y hay que hacerlo porque para eso la gente que divulga a gente a muy alto nivel es a la que más se le escucha y así el gobierno va a tomar esas cosas en conciencia. Si se crea una problemática común, que se crea realmente como algo que arreglar. Claro. Lo que yo no veo bien es que la gente se queje por moda de todo. O sea, que se queje de todo y que no sepa valorar tan bien hacer un poco ese mensaje contradictorio que estoy haciendo de, oye, vamos a valorar estos cambios que se están haciendo, que muchos llevamos esperando años y que no se están haciendo.